Llegó el jueves y como todas las semanas, el Team Comu del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Turabo está listo para hablarles de lo último del cine, aquí en Noticéis 360. Les saluda José Velázquez. Y Shakira Rodríguez, comenzamos hablando de una película protagonizada por Mahershala Ali, ganador del Oscar en el 2017 como Mejor Actor Secundario de la película Moonlight. Pues mira Shakira, en esta ocasión regresa y lo veremos como protagonista junto al actor Viggo Mortensen en Green Book, dirigida por Peter Farelli. Una película llena de drama que nos habla sobre los prejuicios y odio a la comunidad afroamericana en los años 60. Tony Leap, un ítalo-americano violento y mal hablado, es contratado como chofer del virtuoso pianista negro Don Shirley durante una gira de conciertos por el sur de Estados Unidos. Deberá confiar en el Libro Verde, una guía de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos encontrar alojamiento. Durante este trayecto, este par deberá dejar a un lado sus diferencias para hacer frente al racismo y a los prejuicios que albergan en la comunidad para así seguir hacia adelante con esta travesía. Fíjate Shakira que está bien interesante la temática de esta película y hay que mencionar que ganó el premio del público en el International Film Festival de Toronto del 2018. Así que podemos decir que Peter Farelli comenzó el año con el pie derecho. Oye Shakira, ¿tú te acuerdas de aquella película en el 2015 que estrenó, que se llamaba Creed? Creed, no es la que contaba la historia del hijo de Apolo Creed, el eterno rival de Rocky Balboa. Exactamente Shakira, pues te cuento que ahora estrena la segunda parte y vuelve a Donnie's Creed, que a pesar de que no conoció a su padre, heredó su pasión y siguió sus pasos, convirtiéndose en boxeador. Esta vez lo veremos entrenando para su próxima gran pelea, en el que enfrentará el mayor reto de su vida. A Donnie's Creed se enfrentará a un oponente que está vinculado al pasado de su familia, hecho que hará que esta batalla sea una muy intensa. Continúa contando con el apoyo de Rocky Balboa, quien en la primera entrega se convirtió en su mano derecha y maestro, enseñándole sus exitosas técnicas y convirtiéndolo en su sucesor. Juntos harán frente a este legado compartido, lo que los llevará a preguntarse si merece la pena luchar por ellos. Con el pasar del tiempo, ambos descubren que nada es más importante que la unión de la familia. Esta historia fue dirigida por Stephen Cable Jr. y es protagonizada por Michael B. Jordan, que recientemente lo vimos en la exitosa película de Black Panther. Y por supuesto tenemos que hablar del veterano actor que interpreta a Rocky Balboa, Sylvester Stallone, quien comenzó la franquicia de Rocky con la película Rocky en el 1976. ¡Wow! Ya han pasado 42 años y ahora es el doble de mi edad. Ni planificados estábamos para eso, pero estoy seguro que vamos a disfrutar de su actuación tanto como lo hemos hecho en sus clásicos. No hay duda de eso. La comedia romántica que León llega a nuestras salas de cines y conoceremos en ella la historia de amor entre José Miguel y Nicole, que casualmente llevan el apellido León, pero no tienen ningún parentesco. Es más, pertenecen a clases sociales muy distintas, José. Y yo no puedo imaginar todos los obstáculos que van a tener que sobrepasar para lograr estar juntos. Definitivamente. Sobre todo porque sus pares se detestan y se oponen rotundamente al noviazgo. José Miguel y Nicole nos demostrarán que para el amor no hay imposibles. A lo largo de este divertido filme veremos las peculiares situaciones a las que se enfrentarán para conseguir que su amor prevalezca. Nadie dijo que sería fácil, pues sus familias harán todo lo posible para separarlos. Incluso buscarán personas del pasado que harán todo más complicado. ¿Qué tú haces aquí, fiera? ¿Jocándonos a Miguel? Yo nunca pensé que tú podías caer tan bajo. Nicole, tú no puedes decirme eso. Tú sí tienes cola que te pisen. Hombre mandándote flores. Tu papá queriendo ponerme ridículo frente a mi familia. Hasta Víctor Manuel. ¿Qué es eso? Yo no acabo de entender cómo es posible que un chofer de Uber haya conquistado a la mujer más cotizada de este país. Que le ponga el amor a una mujer mía, lo explota. Esta película ha llamado mucho la atención, pues la protagoniza Ozuna, que cuenta con una carrera exitosa como cantante y ahora hace su debut como actor en la pantalla grande con el personaje de José Miguel. Y no solo él se estrena como protagonista, la dominicana Clarisa Molina también la veremos interpretando a Nicole. La recordamos muy bien por su destacada participación y coronarse como reina en el reality show de Nuestra Belleza Latina en el 2016. Pues disfrutaremos también de las interpretaciones de experimentados actores como Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Jorge Pagón el Molusco y muchos otros que sin duda nos harán disfrutar en cantidad con sus personajes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. La semana que viene volvemos nuevamente para hablarles de los estrenos que llegan a nuestras salas de cine. Con ustedes estuvo el Team Comu del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Turabo por Noticéis 360. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!